¿Qué pasa si Andrea está muy contenta? ¿Qué pasa si Andrea está muy contenta? ¿Qué pasa si Andrea está muy contenta? Entonces, cuando estás ahí arriba es más fácil quemar grasa, ¿vale? Lo que tienes que hacer es contar las calorías. Rager, ser muy metódico, a mí eso me ayudó muchísimo. Y de hecho me lo recomendasteis vosotros. Así que os lo agradezco un montón. Me bajé la aplicación... Bueno, yo las contaba pero la hacía con la calculadora. Que era terrible. Y por cierto, Tibio. Me vi el vídeo de Necodificador y me pareció muy bueno. Me pareció muy bueno. Lo vi con Andrea, además. Y era gracioso porque yo no lo había visto antes. Y como que yo le terminaba muchas frases. Yo decía, sí, eso se hace así porque tal. Yo aplico muchas cosas de las que hace Necodificador. Pero hay algunas que las hago diferentes. Déficit calórico es fundamental. Gente, mira, Rager, te lo digo desde el corazón. Yo durante muchísimos años, toda la vida, entrené mal. Si quieres quemar grasa, vete a vivir un trimestre a un país comunista. Pero el problema es que catabolizas. Fari, catabolizas y pierdes músculo también. Eso es un problema. ¿Cómo se cuentan las calorías del pollo? Rígel, si te bajas la aplicación de MyFitnessPal. Pones pollo entero y ya hay gente que las ha calculado. Nos lo vimos enterito. Nos lo pusimos en la tele, Tibio. Mientras cenábamos. Y lo vimos enterito. Estuvo muy bien. Gente, el tema es sencillo. Tú tienes que tener un déficit. Son matemáticas. Da igual lo que comas. Os voy a decir una cosa. Yo tomo helado del Ben & Jerry's muchas veces. Ahora no, porque os contaré. No cuesta nada, es gratis. MyFitnessPal. Y utilizando la gratis os va de sobra. Yo no he pagado. Ni pagaré nunca. Entonces, es importante contar las macros. Y sobre todo, sobre todo el déficit calórico. Y la disciplina, gente. La disciplina. Tenéis que desarrollarla. ¿Cómo se desarrolla la disciplina? Yo tengo ahí un proyecto, el proyecto Sargento Hartman, que lo podemos hacer en conjunto. O sea, a mí me gustaría coger a un grupo no muy grande, para que no se me desborde, de 10 personas de este streaming. Lógicamente vais a tener que pagar, porque eso es una cosa que sé que me va a llevar mucho más tiempo del que voy a planificar que haga. Porque sabéis cómo soy. Si alguno va a tener un problema, me voy a involucrar y voy a estar ahí hasta que lo resolvamos. Pero me molaría coger rollo a 10 personas, no más, y meternos en un, o sea, aplicar todas, todas, todas las cosas, lo de las fianzas, ¿sabes? Es de, oye, esto te puede costar mucho más barato si tú cumples con lo que tienes que hacer, que poner un sheriff, ¿no? Como lo digo yo. Tú coges y pagas por no cumplir, no por cumplir, ¿sabes? O sea, tú coges y dices, Carlos, vale, mi objetivo es ser así de productivo y ponerme fit. ¡No, hombre! Ni mucho menos. Vamos, vamos, muchísimo menos. Pero la idea es, exacto, un rendidor de cuentas. La idea es, yo voy a dedicar un tiempo a que, a que se consiga los objetivos, ¿vale? Y hay unas, hay unas fianzas. Esto es lo mejor para hacer las tareas, ponerle una fianza. Eso sí que es dinero gracioso. Pero si eso es dinero gracioso. Joder, ¿eh? Qué, qué meme. Y en cuanto, en cuanto, ¿sabes qué es lo que pasa? Cuando te da igual, te acaba dando igual. Pero cuando dices, mierda, Carlos tiene, aparte de lo que le he dado, tiene ahí 100 euros míos. Y como no le mande el vídeo, o lo que sea, trabajando en lo que tengo que hacer, se los va a quedar. Y los voy a perder. Y no tengo por qué perderlos. Solamente tengo que hacer lo que me comprometí en primera instancia a hacer, ¿sabes? Entonces, eso es clave. ¿Sabéis qué pasa? Con el tiempo, cuando te condicionas de esa manera, desarrollas el hábito y no te cuesta tanto. Pero el arranque, yo personalmente, gente, creo que para arrancar, como no pongas fianzas, es muy difícil. Muy, muy, muy difícil. Tiene que haber alguien controlándote. Por eso la gente, por eso cuando tienen los famosos entrenadores personales y todo eso, claro que están, porque tienen que rendir cuentas a alguien. Si tú tienes que rendirte cuentas a ti mismo, te acabas engañando a ti mismo. Ese es el problema. Mike, eso no me parece mal. No me parece mal. Pero sí que es verdad que en última instancia tengo que estar yo para resolver una disputa. Pero no me parece mal que de hecho entre la gente del grupo se hagan las revisiones. No, hombre, eso es muy restrictivo, pero algo de esa índole. Y con el tema de entrenar, lo mismo. Hola, Pepi. Bienvenido o bienvenida. Con el tema de entrenar es lo mismo, gente. Es, o sea, yo lo he dicho muchas veces. Te tienes que condicionar. ¿Y cómo te condicionas? Condicionarse es como ponerse barreras o normas que te hacen ir como por un camino. Por ejemplo, quieres comer bien, no tengas comida de mierda en casa. Es así de sencillo. Te creas un incentivo negativo. Es decir, joder, es que tengo que ir a por ella. Ya no me... Ya no me... Me merece la pena. ¿Sabes? No, Joey. Siempre... Es que creo que es lo mínimo. Saludar con Edu... Cuando entras... Joey, para mí esto es como que te invito a una especie de habitación de mi casa virtual. Entonces, si alguien entra y me saluda de manera educada, tiene la garantía de que le voy a invitar a pasar. Y que probablemente vamos a poder tener una buena conversación y tal. Pero si llega algún payaso que no me conoce de nada, diciéndome, salúdame que te he seguido, bro. Pues es lo mismo que si me toca alguien la puerta a casa y me dice, salúdame que te he tocado, bro. ¿Y qué me importa a mí que me hayas tocado? ¿Sabes? Son códigos, gente. Joey, es importante. Tener... Saber guardar las formas. Yo lo considero muy importante. No creo que sea una manía. Creo que simplemente se llama educación. Carlos Audita, lo saludo. A mí me pasa que cuando me sale de los cojones hacer algo no paro hasta que esté hecho. Esta manera de ser me ha llevado a tener muchas anécdotas como la del despido masivo de... Funcionarios en el instituto aquel. Hazme caso, Joey. Aplica eso, tío. Tú saluda de manera educada a la gente y te tratará mejor. Te tratará bien. No, mucha gente entra y no saluda. Se queda escuchando. Yo con eso no tengo ningún problema. ¿Sabes? Pero... En cierta manera la puerta está abierta. Pero... Pero sí que... No sé. Para mí es importante, gente. Y pienso que es una buena costumbre. Si yo... Ayudo a que vosotros la tengáis, me siento orgulloso de ello. Así se... Mira, lo que dice Rager y él lo dice con conocimiento de causa porque sabe que esto es así desde el primer día. Mira, dice... Bien, Carlos. Así se mantiene una comunidad limpia. Es verdad. Hay gente que a veces le choca y dice... Joder, Carlos. A veces eres un poco talibán. Por supuesto. Pero lo hago por vosotros. Porque... Al final, yo... Alguien que viene con esas ínfulas, como por ejemplo en Notas Este, no es alguien que esté aportando a la comunidad. ¿Sabes? Muchísimos... Yo he discutido muchas cosas con un montón de gente aquí. Y... Y si tú me lo dices en unos términos tal... O sea, yo le estaba dando un punto de vista muy razonable. ¿Sabes? Le estaba diciendo... Tío, si tienes todos los huevos en la misma cesta, estás corriendo un riesgo. Y... Él estaba utilizando pues esa técnica, ¿no? De... Te digo una cosa y te contesto con otra. Y me dice... No, pero los bancos te cobran tanto. Y entonces yo cojo y le contesto a los bancos. Le digo... No, los bancos no te cobran eso. Los bancos, de hecho, te dan un porcentaje que más o menos te cubre la inflación. A condición de que el banco mantiene en el balance tu ahorro durante 3 o 5 años. Y luego me viene con otra cosa. Con que... No, pero tú no estás auditado. Yo sí. ¿Os dais cuenta? O sea... Yo muchas veces... Y lo habéis visto. Alguien me da un punto de vista tal y digo... Hostia, pues es verdad. ¿Sabes? Si alguien te está rebatiendo una cosa... Y tú... Empiezas a dar vueltas... Así como en un... Como en un círculo. Yo ya conozco muy bien eso. ¿Y sabéis a qué me lleva eso? A que él empieza a ganar un protagonismo que no se merece. ¿Sabéis por qué? Porque cada uno de vosotros os merecéis muchísimo más. Cualquier minuto o cualquier segundo de mi tiempo que una persona que no está aportando nada y que está teniendo una actitud que no me hace a mí crecer. Porque si me da un buen punto me dice... De hecho yo al principio digo... Bueno, voy a escuchar... Digo... ¿Y cómo lo harías tú? Le he preguntado. De manera educada. Digo... Pero si no tienes nada en cash, ¿qué lo hace? Dice... Pues lo invierto todo. Tal. Gente... Es básicamente por eso. Y eso... En el momento, en el momento hay gente que le choca, pero creedme, creedme que si tenemos una comunidad tan buena es porque yo... A mí me puedes... Me puedes vacilar una vez. Dos... A muy poca gente se lo he permitido aquí. Pero también... Gente que a lo mejor llevaba más tiempo y tal. Mira, gente, ¿sabéis qué es lo que hago yo siempre, 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 siempre antes de banear a alguien? Bien, clico y veo cuánto tiempo lleva y leo los mensajes que ha tenido. Mucha gente que a veces está y vuelve y ha sido baneada. Lo que ha ocurrido es que al final te pones a leer los 5 o 10 mensajes que pusieron en otros streamings. Cuando te ves obligado a recalcar tu estado de auditado de manera explícita para respaldar. Tu teoría igual es que tu teoría no es muy apta. Es que, claro, Fari, porque ni siquiera estaba entendiendo lo que yo le estaba diciendo. Digo, pero si es que yo no doy clases de inversión ni nada de eso. Yo, de hecho, me sitúo un punto antes. Lo que intento promover es lo que considero que son los valores fundamentales para que cuando tengas pasta te puedas convertir en un buen inversor. ¿Qué audición tengo que tener yo de eso? Si se ve que no tengo casi gastos, que soy un puto rata. Esta es mi auditoría, que tengo el Samsung Galaxy S8 y la gente me dice que me compre uno mejor. Y yo les digo, ¿para qué? Me compre la GoPro, que me permite hacer vídeos en el exterior. Es que yo no tengo una cuenta en la que invierte en mi curso, invierte en mí. Mira, tengo una cuenta auditada. Es que a mí me chupa un huevo las cuentas auditadas. Es que yo ni siquiera comparto cómo es mi porfolio precisamente para ahorrarme que la gente que no es experta en inversión me venga dentro de tres meses diciendo, es que, joder, compré todo lo que tú tienes y ha bajado y he perdido. Eres un vendehumo, es más estafado. Gente, ¿sabéis por qué no hago eso? ¿Sabéis? Pero lo sabéis de verdad. Porque es que no lo necesito. Es que yo gano dinero de otras muchas cosas, ¿sabes? Pero estos gurús de Instagram, pues... Están auditados, bro. No, no me pillé vacaciones, Héctor. Creo que eso también audita mi mentalidad. Es verdad, Glan. Sé que hace tiempo que... Bueno, estuvo Fari en uno que no estuviste tú. El resultado de sobra él. Exacto. Coste de mi móvil. Por ejemplo, yo tengo ahí muy buen feeling con Fari porque le veo un tío que, coño, que hace las cosas bien, ¿sabes? Y que a lo mejor... Fari a lo mejor tiene recursos. Pero de sobra, ¿eh? A lo mejor no. Para pagar a un fotógrafo. Pero tiene esa mentalidad de emprendedor, ¿sabes? Es decir, si yo tengo tiempo y lo puedo hacer, lo cojo y lo hago yo, ¿sabes? Y vais viendo cómo va construyendo el proyecto y tal, ¿sabes? Entonces, es como que... ¿Sabéis, gente? Yo no tengo necesidad de... No le tengo que demostrar nada a nadie. Pero si puedo hacerlo, ¿para qué gastar? Yo no le tengo que demostrar nada a nadie porque precisamente monté el proyecto de Rags de esta manera para que sea un reality show de cómo escalo una cosa empezándola desde cero. A un nivel extraordinario. Por eso, no puede venir un parguela como ese a mí a faltarme el respeto ni a mí ni a vosotros. ¿Qué ha auditado, tonto? Pero si esta es la única empresa de, yo creo, de España que retransmite todo lo que hace para su público. ¿Qué más audición hay? ¿Qué más auditoría, perdón? Sí, lo voy a poner, lo voy a poner. Mirad, esto, esto que me estaba enseñando Fari antes, la verdad que está muy guay. Mirad. Para que vea, y le decía entre risas, yo te voy a enseñar unas fotos de mi primer setup. ¿Esta foto, qué os parece? Está de puta madre, ¿verdad? Pues está hecha ahí. Esto es un emprendedor, gente. Este es un tío. Este puede ser inversor. Porque sabe cómo rendir los recursos que tiene. Sabe cómo manejar el cash a su favor. Así de sencillo. Toda esta gente que dice que te voy a enseñar a ser inversor, pero si el muchacho no era capaz ni de tener mil euros en la cuenta, ¿cómo va a ser inversor? Lo tengo todo invertido. Es que... A veces tienes que oír unas cosas que a mí me encantaría que me dijera eso, pero así a la cara. Me dijeron, a ver, ven aquí, ven aquí. Parece un render, ¿verdad? Está súper bien. Reducción de costo al máximo. Es que claro, yo lo veo de la manera... Yo lo veo de la siguiente manera. Toda esa gente que se quiere convertir en inversores y tal. O sea, un inversor se supone que es alguien más astuto que los propios CEOs de esas empresas. Y que sabe cómo colocar el capital y estudiar y ver cuáles son las empresas buenas y cuáles son las malas para ganar dinero simplemente financiando puntualmente algunas empresas, ¿no? Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Todos lo vemos de esa manera. Entonces, esa es otra. Lo tenía todo invertido. Quiebra el broker, quiebra el broker y ¿qué pasa? Y te quedaste sin nada. Es que es tan estúpido, gente, que no sé ni cómo le aguanté tanto tiempo. Entonces, lo que le ocurre a esta gente es... O sea, ¿vosotros pensáis que se puede llegar a ser un CEO de una empresa siendo un loco que no sabe ni manejar sus propias finanzas personales? O sea, ¿tú puedes llevar las finanzas de una empresa que tiene contratado a 3, a 5, a 10, a 20, a 200, a 1.000 personas? O sea, ¿tú puedes llevar las finanzas de la responsabilidad de las finanzas que dan de comer a 1.000 personas y no eres capaz de ser responsable financieramente contigo? O sea, esto es como si me dices que un médico, un médico que, no sé, con Parkinson es el que mejor opera, ¿no? No tiene ningún sentido. ¿Cómo va a operar un médico con Parkinson? O sea, un médico será todo lo contrario. Será una persona que... 128. La bendición, gente. Que tiene un control perfecto de sus manos y puede hacer una tarea tan fina. Pues le ocurre lo mismo al otro. Es un tío que tiene una disciplina tan tan férrea que puede extrapolar su propia disciplina personal a una estructura más grande y hacerla rentable. Es que no hay más. Gente, no hay más. Gracias. 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 Gracias por ver el video.